El Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, que preside el maestro José Luis Sáenz Soto, a través de la Regiduría de Fomento Económico y en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo en Veracruz, llevó a cabo el inicio de la segunda Feria del Empleo 2014 con el objetivo de generar un espacio de vinculación entre las empresas de la región y los solicitantes de empleo. El maestro José Luis Sáenz Soto dijo que esta acción tiene como valor fundamental potenciar el desarrollo del municipio, generando oportunidades de empleo y ofertándolas a los buscadores. Enfatizó que con ello el gobierno municipal cumple con la función de ser un articulador y facilitador para colaborar en la satisfacción de las demandas de la población. Durante la segunda Feria del Empleo 2014, fueron ofertadas 220 plazas por 20 empresas asentadas en la región en diversos rubros como gastronomía, financiero, comercial, zapaterías, tiendas departamentales y en comunicación. Para TBS Noticias, tvsureste.com